Hola a todos, en este vídeo queremos mostrar los pasos a seguir para generar un proyecto utilizando el entorno de ISE de Cilings. Para poder seguir bien este tutorial, el alumno ha debido instalar previamente la máquina virtual de Linux y la aplicación Project Navigator. Para ello se dispone de un documento tutorial que se puede descargar de la plataforma model de la asignatura. En dicha plataforma también están disponibles los ficheros necesarios para este tutorial de introducción al ISE de Cilings. Se recomienda descargar los ficheros y grabarlos en la carpeta compartida que se seleccionó durante la instalación de la máquina virtual. En mi caso, seleccioné la carpeta Share ISE y aquí es donde he descargado los ficheros de este tutorial. Bien, una vez hecho esto, podríamos empezar a arrancar el Project Navigator bien desde el icono que aparece en el escritorio de Windows 10 o bien abriendo la máquina virtual, arrancándola y apareciendo en el escritorio de la máquina virtual donde también aparece el icono de Project Navigator. Arrancamos el navegador del ISE y aparecemos en esta primera pantalla vacía porque no hay ningún proyecto anteriormente abierto. La primera vez que se abre será así. En aperturas futuras aparecerá el último proyecto que tú estuvierais editando. De manera que vamos a empezar un proyecto nuevo. Dentro de los comandos que tenemos en la izquierda seleccionamos New Project. Le damos un nombre, ejemplo Test1 y seleccionamos el directorio de trabajo. Se recomienda también utilizar o seleccionar la carpeta compartida con la máquina virtual. De manera que los ficheros que se generen se podrán ver tanto desde la máquina virtual como desde la máquina local sin necesidad de abrir la máquina. Pasamos a la siguiente pantalla. El primer bloque está relacionado con la FPGA que se va a utilizar. No es crítico en este caso porque no vamos a utilizar ninguna en la práctica. Solamente vamos a escribir código y simularlo. El año que viene la asignatura de Excel sí será importante y tendréis que especificar los parámetros de la FPGA en cuestión. Pero nos centramos en la segunda parte que sí es importante donde que el simulador sea el eSIM y que el lenguaje preferido sea VHDL. Es posible que por defecto aparezca Verilog. Pues aseguraos de cambiarlo a VHDL. La siguiente página es un resumen del proyecto y terminamos. Bien, hemos configurado el proyecto pero aún no tiene ningún fichero. Aquí está el nombre de la FPGA que se le ha dado al proyecto. Si pinchamos con el botón de la derecha del ratón aparecen varias opciones. Nueva fuente, añadir fuente, añadir copia de fuente. Nos vamos a centrar en esta opción que es la más práctica porque copia una de las fuentes en el directorio de trabajo sin alterar el original que puede ser útil. De manera que pinchamos en añadir copia de fuente nos vamos al directorio de la carpeta compartida que es donde están los ficheros que nos hemos descargado y seleccionamos en principio los relacionados con la función y. Función y tb de testbench y función i. Veréis que uno es de simulación y el otro es de implementación. Vamos a ok y ya están cargados. Una vez cargados, indicar primero que podemos ficherizar los ficheros de implementación o los de simulación dependiendo qué pestaña esté seleccionada en el margen superior izquierdo. Ahora mismo está seleccionada implementación, son los ficheros de implementación. Si le doy dos veces aquí aparece el código y si selecciono simulación aparecen los de testbench y si doy dos veces aquí aparece ya el código. Vuelvo a implementación, pincho dos veces en función i y aparece el código. Remarcar que el código es el de una función que tiene tres entradas a, b y c de un bit y una salida también y de un bit y que la función se define en la arquitectura como una función lógica simple. Esto de aquí, que si lo vemos en un diagrama sería esto de aquí, una or de tres entradas con tres amps bits y cuya tabla de verdad sería esta que veis aquí. ¿Vale? Bien, volviendo al ise, nos interesaría ver si este circuito funciona, nos gustaría simularlo. Para simularlo, pinchamos en la pestaña simulación, seleccionamos el fichero testbench, que sin entrar en muchos detalles, aquí lo que se hace es el fichero define un componente, el componente que se va a simular, que es función i, define también una señal, en este caso de tres bits, in vector y una salida, i, y a esta señal de in vector se va a conectar las entradas, de manera que el vector, perdón, el bit más significativo será conectado a a, el del medio b y el menos significativo a c. ¿Vale? Y a continuación se le indica cuál es la secuencia de valores que van a tener la entrada a la hora de simularlo. De manera que empieza con las tres entradas a, b y c a cero, después de dos segundos cambia cero cero uno, c cambiaría a uno, después de cuatro a cero uno cero y así secuencialmente para cubrir las ocho posibles combinaciones de las entradas. Para cada combinación de valores de entradas el simulador generará la salida correspondiente. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos aquí a la parte de la izquierda, asegurándonos que está seleccionada la función itb, que es el testbench, en este recuadro, si desplegamos el árbol, aparecen varias opciones, una es la de chequear la sintaxis y otra de simular. O bien, clickeando dos veces el botón de la derecha, podemos rerun all que activa el simulador, el eSIM. Bien, una vez lanzado el eSIM, aparece otro programa, que es el programa del simulador, con otro entorno. Aquí a la izquierda aparece la función sobre la que hemos hecho la simulación, donde aparecen las entradas y las salidas. Aquí aparece un cronograma y aquí una línea de comandos o consola. En el cronograma, aparentemente, vale 1-1-1 las entradas todo el tiempo, pero si os fijáis en la escala de tiempos que hay aquí, esto es el último picosegundo o los últimos instantes de la simulación, dado que la simulación por defecto es de un microsegundo. Para ver la simulación entera aquí, pinchamos sobre el cronograma, se nos activan estas opciones y seleccionamos la lupa con la cruz, que es zoom to full view. Bien, ahora aquí tenemos ya la simulación entera de un microsegundo. Bien, si volvemos aquí en esta pestaña, volvemos al Project Navigator, podemos ver en la función de text-bench que nuestras entradas van a cambiar durante los primeros 14 nanosegundos o 16 nanosegundos. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es aquí al principio. Una manera sería colocar aquí el cursor y hacer zoom hasta llegar a verlo bien aquí, u otra que también puede ser más cómoda es utilizar la línea de comandos y utilizar dos comandos simplemente. Uno es restart, que va a borrar y empezar de nuevo, y otro run, que es ejecutar durante el tiempo que yo quiera. En este caso ya no es un microsegundo porque es mucho tiempo, sino 16 nanosegundos sería suficiente. Bien, veis que la simulación solo ha corrido durante 16 nanosegundos. Al darle ahora a zoom to full view, me expanda todos esos 16 nanosegundos. Y aquí sí se puede ver la evolución cada dos nanosegundos de las entradas. Si abro aquí, estarían desglosadas A, B y C, ¿vale? Todo van cambiando. Y para cada combinación de entradas lo que vale la salida. Efectivamente, si vuelvo a cerrar, vemos que la salida vale 1 para 0, 1, 0 y a partir de 1, 0, 1, que es lo que ocurría en la tabla de verdad. 0, 1, 0 y 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo por ahora. Gracias.